La comunidad manifiesta inconformidad debido al retraso en las obras de adecuación del nuevo espacio que sería destinado para el centro de acopio del municipio. Este espacio fue una de las propuestas de la presente administración para que los campesinos de Sonzón contaran con un nuevo lugar para concentrar la producción agrícola que llega a las diferentes veredas, al igual que para facilitar su comercialización. Hemos comprado el antiguo local de la Federación de Cafeteros, es este que les muestro enseguida, aquí era donde llegaba el café. Este local fue construido en 1964 por Antonio Nabo y vendido a la Federación en 1968, lleva casi 20 años cerrado. El terreno donde se encuentra actualmente el centro de acopio fue comprado en el año 1999 con la misma intención, servir como lugar para recibir los productos del campo, pero con el paso del tiempo esta infraestructura fue quedando pequeña ante tanta demanda. El centro de acopio funcionó aquí desde el año 79, yo trabajé allá hasta el 89, era donde se le compraba al campesino directamente el producto, tenía que ser seleccionado, pero el campesino se beneficiaba mucho de ese centro de acopio, por lo que los precios eran superiores a los de la calle. Yo he ido a ver que van a arreglar eso, que va a pasar la gente de allá, los que venden revueltos para pararlos allá. Sí, yo vendí revueltos y vendí frutas y todo. Porque queda todo más organizado y queda más bonito todo y cada persona queda en su sitio dedicado, porque ese es el proyecto, de tres metros por persona. Y en este momento nada todavía. Que iban a hacer, que después de que compraron eso, que le iban a arreglar para pasar a la gente para allá. Pero no más, no yo tampoco más. Y nada, que lo han hecho. El alcalde se comprometió a que el centro de acopio se pasaba hacia allá, donde era la sociedad de cafeteros. Entonces que eso lo había comprado para nosotros. Y en este momento quedó en imbo porque nada, porque lo máximo era como junio y julio, que era para pasarnos para allá y en este momento nada. Bueno, ahora que la administración se hizo a esos locales, puede beneficiar al campesino siempre y cuando las compras sean, digamos, de primera y segunda. Para eso tenía que ser ya un convenio de la administración, ya acelerar, digamos, acondicionar bien en forma los locales de allá. Porque son unos espacios muy amplios, muy actos para esas bodegas y son especiales para un acopio. Con el propósito de hacer efectiva dicha propuesta, el Consejo Municipal, a través del Acuerdo Nº 11 del 30 de junio de 2016, autorizó al alcalde municipal a suscribir un empréstito con una entidad financiera para la compra de un inmueble para el establecimiento del centro de acopio de frutas y hortalizas del municipio de Sonzón. A pesar de que el nuevo predio fue comprado el 22 de octubre de 2018, a la fecha no se le ha realizado ninguna adecuación. ¿Dónde queda entonces la promesa realizada para mejorar la comercialización de productos agrícolas del municipio? Vamos a poner todo el empeño para recuperarlo, vamos a poner todo el empeño para que a junio del año entrante lo tengamos funcionando, junio-julio, como la bodega de los campesinos de Sonzón, de los campesinos productores, como el centro de acopio. Con tan poco tiempo sí se podrá entregar esta obra que fue prometida desde comienzos de esta administración. Son preguntas que se quedan sin responder ya que en varias ocasiones Sonzón TV buscó al alcalde municipal para que diera respuesta y no se pronunció al respecto.